Capricornio, baby Mi gente, la situación que estamos viviendo actualmente Miren como están los cielos Minao de Chichigua Ya la gente le perdió la mola a lo que es las redes sociales Hasta zarando, comentando en Instagram Ahora todo el mundo se puso en el plato de su casa Con la joven Chichigua Y el día de hoy nosotros no somos la excepción Poppy Calle, ¿qué es lo que pasa con esa chichigua? ¿Tú lo encontraste en banda o tú lo hiciste? Me loco, yo casi me agarré a la policía Con la joven Chichigua A las 5 y 25 me callé atrás el ODT Cuando yo vi que viene el ODT Que yo me metí La guaguita platanera que vestía platanera Yo plátano 2 por el 25 Y le tuve que regalar una mano Y yo dije, no, la voy a guardar don Es verdad, es verdad No, para dame decirte Estas chichigua, yo las hay en banda Pero mira, mira con lo que vino la chichigua Agárame, agárame ahí Agárame Ay, no, pero así no se ve ¿Con gilet? A la mía Una gilet normal no, una cruceta Entonces el Poppy Calle y yo Vamos a liar a ver si es verdad que es duro Porque tú dijiste que fuiste a calle Recuérdense que tú no estás para el tigreaje También, todos los chamaquitos que hacen su vida en la calle No, creo que No, pues yo te vuelte ahora Ustedes van a ver la vuelta el día de hoy Vamos a mochar para el chichigua A ver las que andan en el aire ¿Qué? ¿Cómo así? Yo no entiendo lo que te dice No, pero no vamos a hablar mucho Vamos a subir Vamos a ver quién se la mocha a quién Dale para allá entonces Chapá eso Cuidado si me lo quiero Cuidado si me lo quiero Cuidado si me lo quiero Espérate Capricornio 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 Hasta la vecina ya la demo banda ya lo que hay chubalpo picay ahora mueve cuáles son las otras víctimas grame esa que está ahí grame esa oye que se dio usted un salamito de los chiquitos graba el moro graba el moro en el moro creo que grame para allá atrás grama la que la gente ve el flow con el dron grama 4 chichigua que hay mi gente ya la de nuevo anda la chichigua de lo que el pop y call el dron se trajo con una mantecoco allá 200 yo creo que eso te lo vas a ver el pop y calla medio estábamos ya la chichigua el dron le dio esa mantecoco para allá te dio esa mantecoco que toda vez coco volando hay para que te caja le dio la mantecoco que varios huevos criollas de gallina japonesa acá hay un juguero trae chihuahua están volando pero el problema es con la cámara que a veces como que la chihuahua transparente y baila no se ve mucho graba y atravesa de la chichigua esto también un consejo a la gente mi gente que un consejo no salgan de su casa y ustedes entienden que ustedes volando a chichigua en el plato de su casa pueden entretenerse haganlo porque en realidad el tiempo no está de estar cerrando en la calle está saliendo a esta gente pero también un consejo gente luego un consejo cuando estamos hablando chichigua en el plato de su casa miren para atrás que se pueden ir de cabeza entiendes no yo me hay una historia como el pop y calle mi gente que el pop y calle entró una varilla por su parte trasera por ahí atrás una vez que está buscando agua en un tinaco que estaba haciendo porque la suerte que no fue en el culo fue al laito del culo ficticio no pero en verdad oigan yo me subí en ese tinaco yo creo que en ese tinaco es un tinaco más viejo que el diablo y cuando yo me tiré para atrás yo tenía un pantalón un pantalón cierto sabe que se usaban trevos que yo me tiré en verdad oye eso fue dios no no se fue dios porque casi mente el ladito ya tú sabes pero tú sabes dios yo fui me echó un chima para allá en la chapa del culo me grabó una varilla por eso que el pop y calle camina medio cojo mi gente para lo que son riquitos están en su casa y vaina y por su casa no vuelan chichigua un pendón de chichigua con un pendón de chichigua tú es una chichigua hasta con dos pendones en el medio un pendón de chichigua cuesta cinco pesos para todos volar chichigua con cuánto con 100 pesos ustedes lo hacen tienen pila de hilo su pendón y su vuelta pero en esos lados en el naco esos riquitos saben o sea que no venden pendones por ahí nadie igual a chichigua el fogón está aquí en el bloque ustedes no vuelan chichigua yo soy el pop y calle por eso es tan oscuro de uno ustedes me llaman a mí lo puedo pedir que los papis del naco porque yo soy el pop y calle porque yo represento el bajo mundo y esa vaina del alto mundo ustedes tienen cuarto yo tengo cuarto me la van a tirar cuidado cuidado que tiene chilesa échale 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 no no se la mochó a donde a donde a donde pues tú no estás viendo que esas gentes son yo grabamos pues yo soy un pariguayo que me la vamos a hacer a los locos lo mío yo soy un pariguayo que me la vamos a hacer a los locos tú grabaste arriba cuando te grabó para que la gente sepa hoy aunque lo que una leva aquí en república dominicana es cuando tú amarrado algún elemento una piedra lo que se llama rumbo un vídeo ahora porque lo vamos a tener si está por el culo y tú se la tiran a chichigua cuando tú le tiras la leva chichigua tú la jalas eso es como tiene una ancla tú la ancla a la chichigua por eso que hay problema ancla el diablo por eso grabar y grabar y grabar y que se está llevando estado para acá ahora entonces mire que lo que pasa con diablo que no se ve por ese problema veo par de vídeos virales de chamaquitos matándose por chichigua y es como le dije esto una parte del tigraje también la boladera chichigua porque porque aquí todo el mundo tiene su orgullo ejemplo en esta calle que controla soy yo a nivel de chichigua yo soy que la estoy mochando todo si viene un pariguayo de atrás yo le digo somos libres estáte quieto que voy a salir a con una gente de adelante sabe lo que yo hago si él me la mocha ya hay que darle problema pero eso está mal no quiero que se maten por una chichigua tú eres el que controla aquí yo soy el que la busca porque a mí que una gente viene yo no de problema de una vez yo no no porque calle pero que no estamos problemas el pueblo de chamaquito matándose número uno por la vaina de chichigua y eso está mal otra cosa hay un chamaquito que se retrocutó ahí que pasó un problema tienen que tener cuidado volando chichigua si la chuga se le quedó un cable de alta tensión déjenla ahí que siempre eso pero como están boceando por ellos y que que tirado para acá ven tírala te vamos a meter electricidad por el culo con este bombillo te vamos a meter electricidad con esto porque calle manda un mensaje ya la gente hay normal manda un mensajito toma 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 mira fuera de chelta fuera de chelta mi gente ya agarran una ya ya agarran una ya fuera de chelta mi gente tiene que cuidarse tienen que cuidarse de cuando tenga aliando mira para atrás del alambre tú sabes la electricidad que se pueden ya ustedes saben electrocutar y morirse ahí mismo por una chichigua no pelea porque eso es disparate cuando ustedes quieran chichigua me llaman a mí que yo tengo todos los aviones de grito rey de herrera del lado mire emma a domicilio yo le mando los pendones a domicilio tengo un dron aquí ya ustedes saben que llega de aquí a guajimía y el capotillo a todo esos barrios guajimía capotillo el azul del caliche venezuela san dulce puerto rico la cuba es mi gente que se acaba aquí le vale mi gente me liban a mucho un pariguayo de allá atrás que no respetan los rangos pero la más de su jujidero y agua termina el vídeo aquí porque tengo que hacer eso en la diligencia esa gente sale que no puedo y está bueno no te digo una mala palabra porque estamos en youtube la mochella grave 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 mi gente voy a despedir el vídeo aquí y esperen una vuelta que viene por agua comenzamos chichigua con el dron le voy a meter una cola al dron allá abajo y comenzamos a chichigua capricornio la vuelta ya tú sabes capricornio chip 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 chip